Alegres luces del día 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 Caracterizaciones de los impresos novohispanos El caso de la edición en lenguas indígenas Por la doctora Marina Garone Gravier Introducción La producción editorial de libros americanos, especialmente para lenguas agrafas, implicó diversos grados de dificultad técnica, en especial por lo que se refiere a las adaptaciones de los tipos móviles con letras de alfabeto latino, los diacríticos y otros signos de escritura para la representación de los sistemas fonológicos desconocidos para los europeos. Entre las adaptaciones para la producción editorial realizadas en el contexto de colonización, podemos mencionar algunos casos de Asia y América. La doctrina cristiana en lengua española y tágala de Fray Juan de Plasencia, impresa en Manila en 1593, requirió un abecedario explícito y discientivo del alfabeto latino para el primer libro escrito en lengua filipina. El texto, aprobado en 1582, fue revisado por el dominico Domingo de Nueva y Juan de San Pedro Mártir, quienes supervisaron además el grabado de las planchas de madera y la impresión hecha por un chino de nombre desconocido. El documento, en formato de cuarto, está impreso en tágalo y tipos góticos, en papel de origen chino muy delgado. Al comienzo de la edición viene el abecedario en castellano y el ba-be-bi, y después el silabario tágalo. El texto tiene tres versiones, en castellano una transliteración o romanización del tágalo, y en tágalo, con los caracteres propios. Pasando a las lenguas del Nuevo Mundo, encontramos otro tipo de ajuste tipográfico en la edición de la gramática en la lengua general del Nuevo Reino, llamada Mosca, de Fray Bernardo de Lugo, impresa en Madrid por Bernardino de Guzmán, en 1616. En esta obra, en Chipcha, idioma que se hablaba en el virreinato de Nueva Granada, es posible reconocer que, además de las letras del alfabeto latino, se emplea una letra gama, mayúscula y minúscula, una hacha herida y un tres para representar algunos de los sonidos de la lengua. El mayor volumen de adaptaciones para la edición en lenguas indígenas se relacionaba con los sistemas diacríticos. En este sentido, es posible apreciar la fundición de letra ex profeso para varias de las ediciones en guaraní que frecuentemente recurrieron al repertorio y sistema de acentos griegos. Este fenómeno se puede observar en el tesoro de la lengua guaraní de Antonio Ruiz de Montoya, Madrid, Juan Sánchez, 1639. En Araporu de Payosef, Insaurralde, Madrid, Joachín y Barra, 1759-1760. Y en el Catecismo de Doctrina Cristiana en guaraní castellano de Josef Bernal, Buenos Aires, Real Imprenta de los Niños Expositos, 1800. Los casos mencionados en los párrafos anteriores nos permiten entender que las dificultades materiales fueron un escollo constante en la edición americana, y es por eso que, en este ensayo, abordaré algunos de los problemas de la producción impresa y edición, concentrándome sobre todo en el caso de la edición para las lenguas en la Nueva España. En esta presentación se tratarán cinco grandes temas. Uno, la caracterización de las portadas en las ediciones indígenas. Dos, el tratamiento y uso de la imagen en estos impresos. Tres, la composición tipográfica de los textos en lenguas nativas. Cuatro, el problema del cuidado de las ediciones. Y por último, cinco, se mencionarán algunos factores no lingüísticos que participan en la edición de este tipo de obras. Los ejemplos y comentarios que ofreceremos se refieren a un gran número de lenguas indígenas mexicanas, e inclusive a idiomas de otros virreinatos americanos, lo que permite demostrar la amplitud geográfica y temporal de los fenómenos editoriales que estamos analizando. Apartado 1. La caracterización de las portadas en las ediciones indígenas. Las partes del libro o las páginas modelo. Los elementos que constituyen la estructura del libro antiguo y por lo tanto forman parte de su diseño son portada, frontispicio, preliminares, introducción, texto, índices y colofón. Anteportada. Uno de los primeros elementos que podemos encontrar en el libro es la anteportada, que como su nombre lo indica, antecede a la portada. En ella se proporcionan algunos datos, como el título, y puede incluir alguna ilustración. Este elemento aparece desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, coincidiendo con el periodo barroco. Esta sección a veces se encuentra en el reverso de la primera hoja. En los libros en lenguas indígenas, la presencia de anteportadas se concentra en el siglo XVII. Frontispicio. Aunque algunos autores consideran que el frontispicio es una anteportada, la diferencia fundamental entre ambas secciones es que en el frontispicio generalmente hay un grabado alusivo a la obra, mientras que el anterior puede ser únicamente textual. Para el libro indígena encontraremos frontispicios inclusive hasta la primera mitad del siglo XVIII, como los que hay en las obras en Nahual del jesuita Ignacio Paredes. La portada será la parte del libro en la que más se noten los cambios históricos. En el proceso de acumulación de datos y elementos visuales, se pueden identificar varias etapas sucesivas. Por cuestiones prácticas, seguimos la propuesta cronológica de Pedraza et al. Sin asumir que existe una correspondencia entre el libro antiguo español y el americano. 1. Periodo inicial. En este momento, el título se dispone en grandes caracteres silográficos en la sección inferior de la hoja, dejando el resto en blanco. Progresivamente, se incluirá en la parte superior de la página un grabado silográfico de grandes dimensiones, que en muchas ocasiones se combinará con orlas que enmarcan la composición. Este esquema compositivo se desarrollará en algunas portadas novohispanas en 1539 y 1550, independientemente del género de la obra. 2. Periodo de consolidación. Progresivamente, se sumarán nuevos elementos textuales, reservando el centro de la página para un grabado más discreto, que puede ser una imagen religiosa o el escudo de la orden. Estos elementos serán presentes desde la segunda mitad del siglo XVI, y se instalarán definitivamente en el siglo XVII. En el caso de los libros en lenguas indígenas, la etapa inicial y de consolidación se superponen y conviven durante el siglo XVI. Sin embargo, notamos un cambio entre 1550 y 1560. Aunque después de 1550 se mantienen los grabados de grandes dimensiones, la información se compone en tipos de menor tamaño, y se acomoda en la parte superior de la portada en lugar de la sección inferior. También dejarán de usarse las orlas silográficas usuales en las primeras composiciones. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, resurge el uso de elementos gráficos de grandes dimensiones en la composición visual, fundamentalmente en técnica silográfica. Pero la mayoría de las portadas de este periodo serán exclusivamente tipográficas o con adornos y ornamentos de menores proporciones. En este periodo, podemos reconocer portadas realizadas a partir de una decoración de orlas tipográficas que está en constancia con el aumento de la redacción de los textos. El predominio de este diseño se da a partir del último cuarto del siglo XVII y hasta el tercer cuarto del siglo XVIII. Periodo ilustrado Desde mediados del siglo XVIII y hasta el primer cuarto del siglo XIX, hay muy poca imagen y cuando la hay, aparecen escudos. Algunas pocas orlas decorativas, pequeñas viñetas y adornos tipográficos. En las obras indígenas encontramos casos de composiciones austeras, con delgadas plecas para separar el título del pie de imprenta. Elementos constitutivos de la portada La portada está integrada por distintos elementos informativos y visuales, nombre del autor, título, pie de imprenta, dedicatoria, datos legales y mención de edición. Otros elementos de la portada pueden ser la marca del impresor, alusión a la corrección del texto, índice y citas. Nos detendremos solo en un par de características específicas de estos elementos constitutivos. Taza La tasa o precio del ejemplar determinado por el Consejo de Castilla o para el caso americano, por el Consejo de Indias, estaba relacionada inicialmente con el privilegio. El costo se ponía en letra pequeña o a mano, aunque frecuentemente se dejaba el espacio en blanco. Se indicaba la cantidad fijada por pliego, aunque a veces se establecía el precio del libro completo. En algunos casos se incluía la taza entre los preliminares, pero este es un dato muy poco común en los libros en lenguas indígenas. Solamente hemos localizado dos tazas en el siglo XVI. En el Sermonario en Lenguas Mexicana de Juan de la Anunciación, México, Antonio Ricardo, 1577. Y en la Doctrina Nahualt y Castellana, ordenado por Moya de Contreras, impresa por Bali, en 1578. El último libro indígena que hemos analizado del periodo colonial, Clara y su cinta, Exposición del Pequeño Catecismo, impreso en el idioma mexicano, Puebla, Oficina del Oratorio de S. Felipe Neri, 1819. Indica expresamente en la portada, abro cita, y a beneficio de la gente pobre se expenden a dos reales cada ejemplar. Cierro cita. Otros elementos de la portada. Marca de impresor o de librero. En México, solo tres impresores usaron marcas, Antonio de Espinosa, Enrico Martínez y Diego Fernández de León. En los libros en lenguas indígenas, solo el tercero empleará esta insignia en portada del arte de lengua mexicana, de Antonio Vázquez Gastelú, en sus ediciones poblanas de 1689 y 1693, respectivamente. Portadas bilingües o en lenguas indígenas, solo hay dos casos. El relato guadalupano Lauey-Tlamauicoltica, impresa en 1649, y el Catecismo de Ripalda, adoptado al mexicano por el jesuita Ignacio Paredes en 1758. Para concluir el apartado de las portadas, diremos que en los libros en lenguas indígenas que hemos estudiado, se pueden distinguir varias etapas de diseño. Inicial, desde 1539 hasta 1558. Consolidación, desde 1558, y se instalarían definitivamente en el siglo XVII. Período barroco, desde finales del siglo XVI hasta el tercer cuarto del siglo XVII. Período austero, crisis de la imagen, a partir del último cuarto del siglo XVII y hasta el tercer cuarto del siglo XVIII. Período ilustrado, desde mediados del siglo XVIII y hasta el primer cuarto del siglo XIX. A diferencia de otros géneros librescos, tanto en América como de España, en las portadas de los libros en lenguas indígenas se puede localizar una gestalt tipográfica específica, que no siempre cuadra con la periodización observable en otros géneros y regiones. Apartado 2. El tratamiento y uso de la imagen de las ediciones en lenguas indígenas. Adentrándonos en los usos de las imágenes en estas ediciones, presentamos primero una aproximación cuantitativa. En las tablas se muestra la contabilidad general de las imágenes para los 86 libros en lenguas vernáculas que están ilustrados. Como se puede observar, hay una brusca disminución en el empleo de grabados del siglo XVI al XVII, y otra disminución, aunque menor, al siglo XVIII. Como se aprecia en la tabla, el uso de imágenes durante el siglo XVI oscila entre ediciones escasamente ilustradas, uno o dos grabados, hasta otras profusamente ilustradas como el caso de la doctrina cristiana en lenguas apoteca de Fray Pedro de Feria, México, Pedro Ocharte, 1567. En promedio podremos hablar de unas 20 imágenes por libro. Durante el siglo XVII disminuye el promedio de imágenes empleadas en las ediciones. Aunque tenemos libros hasta con 14 grabados, en general los libros se emplean alrededor de tres ilustraciones. La tendencia se mantiene durante el siglo XVIII, es decir, en los libros se emplean un promedio de dos grabados. Para las ediciones que se realizaron durante el primer cuarto del siglo XIX, no podemos establecer una tendencia debido a la baja producción editorial. Localización de la imagen en la estructura formal del libro Las áreas para la localización de las imágenes en el libro son La mayor parte de los impresos tienen un grabado en la portada y solo algunos forman una composición decorativa. Este tipo de imágenes son marcas religiosas o escudos de órdenes, imágenes de tema religioso o marcas de impresor. Frecuentemente estas imágenes van acompañadas con orlas a manera de marco, que pueden ser de tacos silográficos o de elementos tipográficos. Hay que distinguir las portadas de los pronto y picio, ya que ambos están en la parte inicial de las obras, pero solo algunos libros presentan ambos elementos. Aunque el uso de la imagen en portada será una constante en el libro colonial en lenguas indígenas, acusará una sensible disminución a partir del siglo XVIII. Pero en ese siglo se usarán algunos frontispicios calcográficos en 1758, de gran belleza, especialmente en las obras del jesuita Ignacio Paredes. Imagen en preliminares En Nueva España encontramos grabado religioso 1730, nobiliario 1731 y decorativo 1750. Imagen en la primera página del texto Usualmente estas imágenes tienen un marcado carácter decorativo. Se trata principalmente de cabeceras, a manera de orlas, introductorias al texto, que pueden ser silográficas, calcográficas o guardas hechas con elementos tipográficos. Estas últimas se presentan a partir del siglo XVII. Imagen en el interior Las imágenes que se encuentran en el interior del libro pueden separar secciones de contenido o partes de la obra. En el caso de los géneros de textos religiosos, las imágenes en el interior del texto que hemos encontrado se refieren a la vida de Cristo o de los santos, a los pecados capitales, 1558, a los sacramentos y otros temas de la enseñanza religiosa. Asimismo, encontramos imágenes ornamentales que permiten el ajuste de la composición tipográfica. 1733 Imagen al final o en colofón En esta sección es posible encontrar marcas de impresores 1569 Grabados religiosos u ornamentos 1599 para cerrar la composición tipográfica. Apartado 3 La composición tipográfica del texto Esta decisión fundamental en la edición bilingüe es el establecimiento de las jerarquías tipográficas, es decir, el tipo de contraste visual que se usará en la disposición de los idiomas. Encontraremos una variedad de soluciones que en general oscilan entre el tratamiento paritario de las lenguas, es decir, que a los textos de ambos idiomas se les asigna la misma variante tipográfica o el tratamiento contrastivo de las mismas. El contraste tipográfico entre lenguas se puede presentar básicamente de tres modos, por medio de una postura, por medio de la postura redonda cursiva, mediante el cambio de familia gótica romana y en menor medida por cambios en el tamaño o cuerpo de las letras. En los comienzos del arte tipográfico en América, el material de que disponían las imprentas era escaso y poco variado. Desgastados tipos góticos fueron los empleados en la edición de las primeras obras novohispanas. Con ellos se publicaron diferentes bilingües cuyo valor contrastivo fue nulo. Hubo que esperar hasta el arribo del impresor Antonio de Espinosa para que se comenzaran a emplear además de tipos góticos, los romanos y cursivos. Las primeras ediciones bilingües en náhuatl y castellano estuvieron compuestas en letras góticas. Más tarde se usaron las romanas, pero por lo general en el primer momento de la edición indígena no se marcó el contraste entre los idiomas, es decir, que la edición bilingüe completa estaba compuesta o en gótico o en romano. Después de la segunda mitad del siglo XVI es cuando surgen las ediciones en las que se marca el contraste lingüístico mediante postura y familia. El castellano se distingue del náhuatl mediante el uso de la cursiva. También en este segundo momento editorial encontramos diferenciación de dos idiomas mediante el cambio en el tamaño de la letra. Así encontramos, por ejemplo, en el sermonario de Fray Juan de la Anunciación, México, Antonio Ricardo 1577, que en algunas páginas del castellano está en puntaje mayor y en columna más ancha que el náhuatl y en otros a la inversa. Aunque ambos idiomas están compuestos en redondas o romanas, estrategia útil y necesaria para balancear las columnas de idiomas cuyas palabras tienen una longitud promedio muy dispar. En el siglo XII encontramos los primeros casos de contrastes por posturas, es decir, que se marca la diferencia entre idiomas usando redondas y cursivas, respectivamente. La primera mención explícita a esta relación la encontramos en el prólogo Al prudente lector del vocabulario manual en lengua mexicana de Pedro Arenas, México, Enrico Martínez 1611, donde se expresa la siguiente aclaración. Abro cita. Ah, se ha puesto el romance castellano de letra bastardilla, cursiva, y la declaración en mexicano de letra redondilla, para mayor distinción que por estar todo muy claro me pareció necesario especificarlo. Cierro cita. También encontramos la misma elección tipográfica en el confesionario de Bartolomé de Alba, México, Francisco Salgado 1634, la doctrina Mazagua de Naguera y Llanguas, México, Juan Ruiz 1637, y el manual de sacramentos en idioma de Michoacán, de Iván Martínez de Araujo, México, viuda de Juan de Rivera 1690. Finalmente, durante el siglo XVIII, se manifiesta una tendencia al uso de cursivas para las diversas lenguas indígenas, ópata, náhuatl, maya, totonaco, y otomí, e inclusive en la edición trilingüe con latín. Aunque no se abandona por completo el empleo de la redonda para los idiomas americanos. Un caso aparte de la marcación del contraste en la edición indígena es el uso de paréntesis para indicar dentro del texto términos correspondientes a una variedad dialectal, como se puede apreciar en el manual para administrar los santos sacramentos de penitencia a los indios de las naciones, pajaletes, orejones, pacaos, pacoas, telijayas, alazapas, pausanes, y muchas diferentes que se hallan en las misiones del río de San Antonio y Río Grande, pertenecientes al colegio de la Santísima Cruz de la ciudad de Querétaro, como son los pacuaches, mezcales, pampotas, tacames, chayopines, venados, pamaques, y toda la juventud de pihuiques, borrados, sanipaos, y manos de perro, compuestos por el padre Fray Bartolomé García, impreso en la imprenta de los herederos de Doña María de Rivera en 1760. Resumiendo, es posible decir que aunque hubo una evolución cronológica en las estrategias de marcación y contraste visual de las lenguas, no existió una solución homogénea para la edición indígena en relación con las posturas tipográficas, por lo que los resultados visuales y los ejemplos impresos posiblemente se daban a una mezcla entre los usos tipográficos de las imprentas implicadas, modos de operación interna, y el repertorio disponible de letras con que cada uno de ellas contaba. La disposición de textos en ediciones bilingües coloniales Además de la clase y estilo de tipografías, otro de los elementos que se deciden en la edición indígena es la disposición del texto, el cual, según las elecciones del libro y género de la obra, puede ser a línea tirada o en dos o más columnas. El texto influye el largo promedio de las palabras, característica que varía de una lengua a otra. En los libros que hemos revisado encontramos algunas menciones explícitas sobre los desfases del texto en la composición pareada. Solo para dar ejemplos, traemos a colación el Manual de Sacramentos en Lengua de Michoacán, México, viuda de Juan de Rivera, 1690, donde se dice que el tarasco ocupa más espacio que el castellano, y en el Catecismo Mexicano de Pérez, México, Francisco de Rivera Calderón, 1723, se señala que el náhuatl es más largo que el castellano. Y en relación con ese largo de la lengua indígena, algunos autores coloniales explican la necesidad de componer en dos columnas, porque dicho acomodo permite una mejor comprensión del texto por parte del indígena, como lo manifiesta Carlos Velázquez de Cárdenas y León en su breve Práctica y Régimen Confesionario de Indios en Mexicano y Castellano, México, imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1761. Cabe mencionar además que precisamente las dos columnas son el acomodo usual para las preguntas y respuestas en los catecismos. Cuando el formato del libro es menos de un cuarto, se favorece el uso de la línea tirada y por eso mismo para marcar la separación de los dos idiomas se usan otros recursos ortográficos y visuales, como el empleo de Calderones, elemento perceptible en el arte en lengua mexicana de Alonso de Molina, México, Antonio de Espinosa, 1571. En formatos en cuartos y mayores es común el uso de columnas pareadas, las cuales mantienen el mismo ancho y la misma proporción, aunque es posible encontrar algunos diseños de columnas asimétricas, como en el arte en lengua totonaca de José Zambrano y Bonilla, México, viuda de Ortega, 1750. En la edición de vocabularios y gramáticas es frecuente encontrar puntos conductores o líneas de continuidad que llevan al lector de un término a su definición o de una expresión a otra. Sin embargo, a partir del tercer cuarto del siglo XVII se usarán como complemento el diseño a dos columnas y reforzarán la separación entre los idiomas, elementos ornamentales o plecas. Aunque no es una regla general, podemos decir que en la composición a dos columnas con textos de carácter lingüístico, la columna de la izquierda corresponde al castellano y la de la derecha a la lengua indígena. En la Nueva España serán pocos los casos de ediciones trilingües o de textos que representen dos variantes dialectales, además del castellano y por lo tanto de diseño con más de dos columnas. En la Nueva España serán pocos los casos de ediciones trilingües o de textos que representan dos variantes dialectales, además del castellano y por lo tanto de diseño con más de dos columnas. Así como se observa en los géneros lingüísticos la disposición textual en dos columnas, por el contrario, algunos textos religiosos, especialmente catecismos, y manuales de sacramentos con posiciones a línea tirada en cuyo caso el idioma indígena se inserta en cursiva, dando cuerpo del texto castellano. Otra clase de dispositivos textuales como las notas al pie aparecerán después de la segunda mitad del siglo XVIII. Apartado 4 De correctores y erratas El cuidado editorial en las ediciones indígenas nuevo hispanas Un factor importante en la producción de cualquier texto es la supervisión o revisión de la impresión para evitar equivocaciones en la composición, pero en el caso de la edición indígena este elemento tuvo además importantes connotaciones de carácter religioso y legal. El tema de la corrección no fue uno menor en la edición en lengua indígena. En la mayor parte de los libros encontramos referencias directas e indirectas de que los propios autores cumplieron con las funciones de correcciones y también hay noticias del servicio que los propios indígenas hablantes y escribientes de sus idiomas hacían en las imprentas. Sobre la presencia de autores en el cuidado de la edición hemos encontrado varios datos como por ejemplo el caso del compendio del arte de la lengua de los Tarahumaras y Guazapanes de Tomás de Guadalajara Puebla Diego Fernández de León 1683 Por otra parte en 1745 el jesuita José Ortega escribe varias misivas acerca de una gramática Cora que dado que no consta en las bibliografías posiblemente no llegó a imprimirse. En una extensa carta dirigida al provincial Cristóbal de Escobar 22 de noviembre de 1745 Ortega exponía su disposición a participar en el cuidado de la impresión. Abrocita No pensé que fuera esta carta para lo que verá vuestra reverencia sino para preguntarle a vuestra reverencia quién había de costear la arte Cora que desearía tenerlo perfectamente acabado a fines de diciembre y que si era voluntad de vuestra reverencia que yo fuera a dicha impresión pero ha querido o permitido días que no tuvieran efecto mis deseos por estar y quedar las cosas como diré a vuestra reverencia. Cierro cita Ahora bien cuando las erratas se manifiestan en los libros encontramos algunas explicaciones así como promesas de futuras enmiendas en la advertencia lector de la primera parte del sermonario dominical y sanctoral en lengua mexicana compuesto por el padre Fray Juan de Mijangos México Juan de Alcázar en 624 puede leerse Los estudiosos y que manosean los libros habrán echado de ver que no hay ninguno que no tenga erratas y quien supiera el trabajo que cuesta una impresión y que después de muy bien mirado el pliego y tirado ya se hallan una o dos erratas no culpará a los autores de los libros gran parte de este compuso un oficial que no sabía la lengua por muerte del que lo comenzó a componer y esta fue la ocasión de haber erratas Otros avisos los encontramos en la primera parte de la Advertencias para los Confesores de los Naturales compuestas por el padre Fray Juan Bautista México Convento de Santiago Tlatilulco Melchor O'Charte 1600 Allí es posible leer esta aclaración Quien supiera cristiano lector la que se pasa en corregir no se maravillará de ver erratas especialmente cuando el corrector es nuevo Cuanto y más que muchas veces vienen en los previarios y misales y así tuve por menor inconveniente ponerlas aquí que dejarlas por la fidelidad que se debe al original y prometo mejor corrección en la segunda impresión Un problema asociado al cuidado del texto en lenguas indígenas es la pericia necesaria de correctores y tipógrafos y para esto traemos a colación un dato peruano En las ediciones de 1586 y 1604 del vocabulario de praxis en la lengua general de los indios del Perú llamada quichúa y en la española se transcribe la provisión real de 1584 emanada de los concilios limenenses En los concilios peruanos se había ordenado la producción de cartilla catecismo y confesionario así como manual de los sacramentos en lenguas indígenas del Perú quichúa y aymara y se argumentaba que abro cita muchos daños inconvenientes gastos y costas que se recrearían no sé imprimiendo el dicho catecismo y cartilla y confesionario en los dichos reinos del Perú así por no se poder llevar para lo imprimir a los nuestros de Castilla como por el irreparable y grave daño que se seguiría de venir viciosa la dicha impresión y los errores que se podrían mostrar a los dichos naturales andando escritos de mano de que tantos inconvenientes se podrían seguir que en gente tan nueva sería irreparable además de los anteriores otros argumentos se daban para ensalzar los cuidados dedicados a los textos y para la defensa de los impresores por si éstas acontecieran debido a la complejidad de la tarea que debían realizar frecuentemente los autores hacían mención de alguna característica de la lengua indígena para justificar los posibles errores proponiendo que la lengua confabulaba contra los esmerados cuidados editoriales en el catecismo del jesuita Ignacio Paredes México imprenta de la biblioteca mexicana 1758 se lee la siguiente mención abro cita y con ser la traducción en lengua extraña y no entendida de los impresores y constar éste de dilatadas voces y sílabas repetidas con todo por la misericordia del señor no se haya en todo lo escrito errata alguna considerable cierro cita en el promptuario en lengua mexicana México imprenta de la biblioteca mexicana 1759 del mismo autor dice abro cita no es poco común cuando se imprime una lengua tan variable de voces largas muchas partículas que no entienden los impresores hallar erratas cierro cita algunas de estas menciones nos indican que en las imprentas del siglo XVIII ya no participaban tantos indígenas como en los siglos previos ya que sabemos por los comentarios de Juan Mijangos Juan Bautista y Jerónimo de Mendieta que durante el siglo XVI los indios participaron no solo como ayudantes de los impresores sino también como componedores en la doctrina cristiana en lengua chinateca de Nicolás de la Barrera México herederos de la viuda de Rodríguez Lupercio 1730 se dice explícitamente tuvo la vigilancia en la impresión por el autor para evitar erratas y que él mismo hizo el cotejo y de la doctrina cristiana y pláticas doctrinales traducidas en lengua ópata México Colegio de San Ildefonso 1765 del padre Aguirre sabemos que el autor asistió al cuidado de su impresión apartado 5 factores no lingüísticos de la edición de las lenguas indígenas pero no todas las estrategias de edición en textos indígenas son tan evidentes sobre el cuidado de los textos las limitaciones materiales o las ideas que sustentaban la toma de algunas de las decisiones de diseño también encontramos menciones en los libros que se deben tomar en cuenta a la hora de valorar la forma impresa del texto indígena ya que estas menciones son reflejos del tipo de trabajo editorial específico que implicó la materialización de obras en lenguas indígenas en los dos niveles del texto el de los signos de escritura y el del diseño de la página se puede identificar algo más que las preocupaciones lingüísticas y la precisión ortográfica de los autores coloniales en la edición tipográfica entran en juego aspectos que trascienden lo exclusivamente fonológico y ortográfico para incluir una serie de valoraciones morales e ideas sobre la lengua y la cultura indígenas una de las primeras apariciones sociolingüísticas que encontramos en las ediciones se refiere a la calidad artística y técnica de la imagen impresa en su confesionario México Melchorocharte 1599 Fray Juan Bautista se quejaba de la siguiente forma abro cita bien quisiera yo que las estampas fueran de Roma pero como quiera que en esta tierra no hay remedio de esto hace de acomodar la persona a lo que puede y no a lo que quiere como también me he acomodado a esta letrilla de este confesionario por no hallar otra y ni esta me ha dado gusto porque para verlo de imprimir se ha pasado mucho en reformarla y justificarla y con todo esto en muchas partes se sale de línea y en otras no señala cierro cita sin duda otro de los elementos culturales que influyeron en el diseño de los textos fue el concepto que tenía el autor de la capacidad interpretativa de los indios es decir de las habilidades de los lectores nativos aunque no todas las obras manifiestan explícitamente que el libro está dirigido a indígenas existen al menos un par de casos en que se hace la referencia en los dos confesionarios de fray Alonso de Molina dirigiéndose al lector indígena el autor dice abro cita el primero mayor algo dilatado para ti con el cual yo te favorezca algún tanto y ayude a salvar a ti que eres cristiano y te has dedicado y ofrecido a nuestro señor Jesucristo cuyo fiel y creyente eres tú que tienes la santa fe católica y el segundo confesionario pequeño y breve para tu confesor para que sepa y entiende tu lenguaje y manera de hablar cierro cita una opinión bastante inequívoca sobre la idea del autor acerca de la capacidad de lectura de los indios sale a colación para explicar la disposición en columna lateral de las citas de autoridades el comentario se encuentra en la primera parte del sermonario en lengua mexicana de fray Juan de Mijangos México Juan Blanco de Alcázar 1624 en el que el autor argumentaba abro cita algunos indios y bien ladinos he oído leer y encontrado una cita en la lectura como no entienden el latín ni saben cuarismo pasan de modo que ni pasan adelante ni se acuerdan de lo que han leído en la lengua por esta razón todas las citaciones van al margen que fácilmente el que leyere echará de ver donde ha de entrar la autoridad cierro cita un argumento similar se ofrece en la doctrina cristiana en Mije Puebla viuda de Ortega en 1729 donde fray Agustino de Quintana explica la decisión de disponer el texto en una sola columna abro cita porque no cause confusión a los naturales no se expone el mixe en una columna y su traducción en castellano en otra y así va el fin de cada capítulo en mixe su traducción en castellano al hablar de las erratas vimos que en opinión de algunos autores la longitud de las palabras del náhuatl es decir la imagen palabra es un factor fundamental a tomarse en cuenta en la comprensión del idioma por esa razón el interpalabrado es decir el espacio entre palabras se revela de suma importancia para que los lectores puedan distinguir las unidades de sentido sobre este aspecto de la apariencia del texto el jesuita Ignacio Paredes explica en la cuarta advertencia del compendio del arte de la lengua mexicana México biblioteca mexicana 1759 abro cita he procurado en lo posible que la impresión sea la mejor y así la letra es grande clara y hermosa para la elección que las voces vayan separadas para el sentido y la ortografía necesaria para la inteligencia cierro cita finalmente otras decisiones no menos importantes que influyen en la presentación visual de los textos son de carácter legal y comercial finalmente encontramos algunas otras expresiones en los libros que condicionan la forma y disposición de contenido sobre la imposibilidad de incluir todos los contenidos de esta determinada obra porque eso aumentaría los costos de impresión de leer en el arte de la lengua mexicana de José Agustín de Aldama México biblioteca mexicana 1754 abro cita acabó el suplemento y aquí había de seguir el tratado que dije en la primera advertencia del prólogo pero los gastos de imprenta no lo permiten cierro cita quiero enfatizar que los libros impresos coloniales son cofres llenos de señales historias y notas sobre los modos en que las lenguas nativas americanas consolidaron sus formas escritas sus reglas ortográficas y estructuras gramaticales identificar y distinguir esas señales es tarea que se debe realizar de manera conjunta entre historiadores lingüistas estudiosos de la cultura visual y materia de los libros solo mirando los libros desde diversas perspectivas metodológicas será posible dilucitar el entramado de claves y estrategias que participaron en la difusión impresa de las lenguas nativas los ejemplos proporcionados nos permiten explicar algunos fenómenos lingüísticos e imaginar el impacto de la imprenta tipográfica en la evolución de los textos en lenguas coloniales las posibilidades que ofrece el estudio de las representaciones tipográficas y de la puesta en página de las ediciones de lenguas indígenas vivas y muertas quedan de manifiesto cuando leemos en los textos preliminares las decisiones que los propios autores tuvieron que tomar al pie de las prensas y durante la revisión de los pliegos la agenda que se podría desprender de lo dicho hasta aquí con miras a realizar futuros trabajos es continuar con la identificación precisa de los recursos visuales y las tácticas editoriales empleadas en las imprentas mexicanas para comprender mejor el papel que jugaron en su conjunto los procedimientos tipográficos en el paso del manuscrito al texto impreso final mirados como un sistema los hechos que ocurren en el proceso de materialización tipográfica de los textos en lenguas indígenas cobran una relevancia mayor y adquieren dimensión filológica con implicaciones ectóticas de primer orden toda vez que la inmensa mayoría de las obras en lenguas indígenas de la Nueva España solo contamos con el ejemplar impreso y no el manuscrito original quizá de todos los productos artísticos que existieron en el virreinato de la Nueva España los libros fueron la fuente más rica disponible por su volumen diversidad temática informativa transportabilidad y relativa accesibilidad el universo que configuraron estos documentos a lo largo de los siglos de administración española tanto los importados como los producidos localmente fue sin duda uno de los focos más potentes de irradiación de cuantiosas referencias de imágenes visuales y literarias no solamente en el sentido vehicular o de transferencia de modelos gráficos europeos como usualmente se los ha considerado Academia Mexicana de la Historia pues vamos a tomar ahorita ya vimos esta primera parte de la presentación de la doctora Garone vamos a darle la palabra a ella y también ya estamos muy atentos para recibir sus comentarios sus preguntas hemos visto aquí algunas algunos comentarios ya en la en la transmisión que tienen que ver en concreto con lo que se expuso esta tarde y pues también algunos comentarios sobre la transmisión así que voy a darle la palabra a la doctora para que intervenga mientras llegan las preguntas ya veo que están llegando muchas gracias por sus preguntas así que estaremos atentos doctora tiene usted la palabra muchas gracias a todos y si quisiera comentar como dije al inicio que debido a varios problemas que he tenido yo personales para poder hacer mis transmisiones por cortes eléctricos y también por algunos problemas que tuvimos en la transmisión de la sesión pasada tomé la decisión de preparar con la ayuda de Brenda Torres con la ayuda de Fernanda Sosa este video entonces les pido de mi parte una disculpa si la forma de la lectura o inclusive alguna adicción estuviera incorrecta asumo absolutamente cualquier responsabilidad y agradezco su comprensión como vimos en esta exposición el tipo de asuntos materiales que se manifiestan para la elaboración de los impresos coloniales en lenguas indígenas son de diverso tipo y a veces no todos corrían o yo diría que la mayoría no corría a cargo o por cuenta del autor no eran decisiones del autor sino que había una serie de consideraciones que se llevaban a cabo en la imprenta a veces con la participación de los cajistas de los tipógrafos muchos de ellos como también se señaló en la exposición hablantes de distintas lenguas y digamos limitados por los dispositivos tipográficos que había en el taller en esa medida los libros que nosotros tenemos del periodo colonial son de alguna forma un reflejo arqueológico de esas capacidades o limitaciones de la imprenta nuevo hispana la elección de los tipos estuvo también tuvo una una cronología en función del material importado que nos llegaba de Europa y de la misma manera también el repertorio de imágenes tenemos dos grandes grupos o núcleos de imágenes las elaboradas en tecnología silográfica o de madera y aquellas que se elaboraron con métodos calcográficos estos vamos a verlos surgir a partir del siglo XVII en México si bien en Europa los encontrábamos con anterioridad las distintas digamos formas que va a adquirir el texto también van teniendo un tránsito cronológico que en algunos casos está en vinculación con los libros europeos con las corrientes estilísticas y estéticas del libro europeo pero en algunos casos va adquiriendo un sabor local digamos y vamos a ver que algunas de esas periodizaciones estéticas se van ralentizando es decir no tenemos una cronología ajustada o no estamos haciendo una copia fiel de lo que vemos en impresos europeos sino que vemos una cronología particular del libro en lenguas indígenas en la Nueva España por lo pronto no sé Yasmín si quieras transmitirme alguna de las preguntas que tenga que tenga el público vi una una de las primeras preguntas que tenía que ver con una que hizo el señor escalante en relación de si los libros se vendían por pliego esto sale a colación me imagino que cuando se habló de la taza tenemos que estar conscientes que los los libros tuvieron una normatividad digamos un aspecto legal que se fue consolidando una primera gran marco legal fue en 1505 expedido en los reinos de Castilla pero una pragmática muy importante fue la de 1558 promulgada en Valladolid que determinó una serie de pasos o de estrategias que tenían que seguir los libros digamos cumplir una serie de normativas una de las cuales tenía que ver con el envío al consejo de la de la obra impresa concluida para que sea el consejo quien tasara cada uno de esos ejemplares en esa medida la tasa de esos libros digamos ese precio de venta en realidad se hacía por pliego de papel estaba certificado contra el original que se enviaba al consejo y de esa manera ese monto se ponía en portada sin embargo una particularidad que vemos en el libro mexicano en lenguas indígenas es que poco de esos libros esas tasas aparecen explícitamente descritas en portada esa es una cosa que vemos que distingue al libro mexicano respecto por ejemplo del peruano que es bastante más consistente en la presentación de la tasa en la portada entonces por lo que toca a la pregunta que hizo el señor escalante en función de si los libros se vendían por pliegos o como podemos interpretar esto efectivamente lo que se tasa son pliegos de papel y para quien esté interesado en en este aspecto legal del libro sugiero revisar en la biblioteca virtual Cervantes un trabajo de Jaime Moll que se llama problemas bibliográficos del libro del siglo de oro en donde describe a cabalidad estos pasos legales esta normativa que llevaba el libro durante el periodo de la imprenta manual bien doctora pues ya nos han llegado algunas preguntas por no decir muchísimas ahorita en la transmisión nos comenta aquí Virginia Hernández si podría comentarnos sobre el uso del color y varias tintas ok en algunos de los ejemplos que presentamos usted inclusive en la gráfica que estamos usando para este ciclo de conferencias ustedes habrán visto que estamos usando el rojo y el negro esos fueron los dos colores predominantes que vamos a ver en la edición nuevo hispana tenemos escasos ejemplos de impresos con alguna estampa en color verde o en color azul son verdaderamente escasísimos yo no conozco ninguno en libros en lenguas indígenas que usen otra gama cromática que no sea el rojo y el negro que por cierto son los colores clásicos del arte del arte tipográfica desde el periodo incunable este juego de colores se usaba para algunas partes del texto lo que podemos apreciar en el caso de lenguas indígenas es en la portada hay a veces un uso tanto para realzar digamos visualmente solamente una cuestión visual o también se lo puede usar para algún tipo de lema sobre todo en latín que bordee alguno de los grabados que estén portadas es decir como para realzar ese sentido de lectura de algún de algún lema en latín que acompañe una imagen o para algún texto en partes preliminares normalmente este rojo se usa de la misma manera como vimos en la exposición que se usa el cambio en estilos tipográficos es decir cuando se quiere marcar el contraste entre lenguas se puede usar en algún caso el rojo como el elemento contrastivo respecto al negro que va a ser el bajo continuo de la edición pero tenemos que recordar siempre que tanto el uso de color en este caso el rojo como el uso de grabado son dos elementos que encarecen la edición de una obra por lo tanto no va a ser lo más frecuente es como sabemos cuando hay rojo que tenemos ese es un indicio indirecto de que fue una edición más cara o que tuvo un patrocinio más ostentoso eso es lo que podría decir en términos generales respecto del uso del rojo y en términos específicos respecto de la edición en lenguas indígenas son pocos los casos que en portada o en algunas partes de los preliminares del texto encontramos la aplicación de otro color bien también nos pregunta por aquí Víctor dice ¿habrá algún elemento que domine en la edición indígena con respecto al uso de la imagen tratada en la técnica de silografía cómo era la forma de sus dibujos doctora no la escuchamos tiene silenciado perdón si por elementos nos referimos a algún motivo iconográfico la mayor parte de las ediciones en lenguas indígenas ilustradas van a estar ilustradas con motivos religiosos dentro de ese gran universo que es lo religioso vamos a tener escudos de órdenes es decir jesuitas agustinos o dominicos o franciscanos predominantemente escudos de órdenes o sea mostrar los emblemas digamos de estas de las órdenes de ascripción de los autores vamos a tener motivos cristológicos vimos en algunos de los ejemplos unos rostros de Cristo que van a tener algunas variantes digamos vamos a encontrar al menos tres variantes de estos rostros de perfil de Cristo y vamos a tener también numerosos conjuntos sobre todo en la primera mitad del siglo XVI es donde es más evidente de pequeñas vinietas con distintos conceptos doctrinales por ejemplo la confesión o la exposición de la misa distintas partes digamos del repertorio de evangelización clásico estos son vinietas muy muy pequeñitas son por pequeñitas me estoy refiriendo a motivos que a veces tienen de tres a cinco centímetros máximo de altura parecen un timbre postal estos motivos no necesariamente la mayoría de ellos no están firmados vamos a tener la presencia de estas firmas o de estos autores cuando aparece el grabado calcográfico ahí ya tenemos el concepto digamos de autoría en términos un poco más clásicos o contemporáneos pero si no estoy entendiendo mal la pregunta que me hace el señor tenemos un repertorio que está dentro de los temas de lo religioso no vamos a tener en este tipo de obras grabados que podríamos entender o pensar que son esquemáticos o de naturaleza científica porque no es el tipo de los géneros editoriales que se publicaron para las lenguas originarias si no entendí bien la pregunta me vuelvo a preguntar y todo aquello que no pueda yo responder me comprometo a estudiarlo para responderles luego bien aquí hay otra pregunta dice existe algún material de referencia para las casas editoriales de la época algo así como un manual de estilo como criterios ortográficos definidos es una pregunta fantástica y es una de las cosas que a mí más curiosidad me da para el caso de México el único manual arte de imprenta que se le dice a estos manuales de ortotipografía que conocemos elaborado en suelo mexicano es un manuscrito que está en la biblioteca nacional de México y que fue un encargo que hizo Alejandro Valdés hijo de impresor hermano de impresor fue hijo de Manuel Antonio Valdés que trabajó con los jesuitas en el colegio de San Ildefonso y fue hermano de Mariano Valdés que fue el iniciador de la imprenta en Guadalajara este arte de imprenta que está en la biblioteca nacional de México da instrucciones no solamente dice las partes de la prensa describe o sea tiene como un glosario sino que describe algunos usos generales e inclusive da la receta para elaborar tinta y barniz este manuscrito es de 1819 muy tardío sin embargo si lo que nosotros no tenemos esos manuales de imprenta a diferencia de muchos muchos que existen para tradiciones europeas desde muy tempranamente lo que sí podemos saber haciendo un análisis digamos de los usos editoriales y tipográficos uno ve el libro con mirada arqueológica si ve las evidencias de los libros y ve esos libros no de manera independiente sino mirados en constelación dentro de las imprentas ve unas constantes y unos usos tipográficos más o menos estables por periodos de tiempo amplio por ejemplo en cortes silábicos en el tipo de usos de diacríticos de acento también lo ve en la forma en que las páginas presentan sus márgenes dependiendo de los formatos relativos esto nos hace son evidencias para mí no son tan indirectas son más bien directas que nos hacen saber que cada imprenta tenía sus normas internas en algunos casos esas normas trascienden de una imprenta a otra y son de periodos cronológicos es decir como hoy por ejemplo si agarramos si queremos hacer una revisión de las sin saber qué normas editoriales usa el Colegio de México o la UNAM u otro centro educativo vemos que hay unas normas que se mantienen aunque nosotros no veamos esos manuales la práctica de la puesta en página y de las marcaciones de los textos nos dicen que hay unas tradiciones tipográficas y eso mismo nosotros lo podemos ver en los impresos coloniales por lo tanto en formato de manual de estilo no lo tenemos pero que hubo esas normas y esas reglas si las hubo y esto también es importante cuando vemos no solo los libros en lenguas indígenas sino la edición conoliana en su conjunto porque es lo que va cristalizando los usos locales de la lengua tanto del castellano como de las lenguas indígenas entonces mirar a estos libros a través de esos indicios de marcación léxica y de disposición de los textos en la página es muy importante para ver cómo se fue haciendo la tradición tipográfica en nuestro país y cómo se fueron normalizando los usos de la lengua escrita en nuestro país bien pues continuamos con nuestras preguntas gracias a todos aquellos intentaremos darle lectura a todas porque han sido demasiadas nos preguntan qué tipo de factores influyeron en los diseños tan austeros durante la crisis de la imagen en las portadas de los impresos ya bueno hay un elemento de orden digamos mecánico estamos en un momento de ampliación de la redacción de esos de esos títulos en portada de ser digamos títulos más austeros en los que tenía el nombre del autor quizá la ascripción a la que la ascripción institucional a la que a la que pertenecía y una un fragmento de título de su obra paulatinamente se fueron ampliando esos esos títulos inclusive en algunos casos daban indicios hasta de de los índices es decir de qué contenía esa obra fueron cada vez poniéndole más información a esas portadas y hay una operación digamos mecánica que si yo amplío el texto que tengo que poner en portada hay menos espacio para poner amplifico el texto tengo menos espacio para poner la imagen no estamos diciendo que en ese momento no se hacía grabado o que no había un repertorio de grabados en las imprentas lo que estamos diciendo es que hay una elección desde el punto de vista de la presentación editorial en el caso de los autores y en ese conjunto de textos también se empezó a dar más real sea los patrocinadores a las personas que estaban financiando las obras se escogía esa ese florecimiento del texto en contraposición con el uso de grabados en portada pero también en ese mismo periodo vamos a ver que hay grabados en frontispicio es decir hay un desplazamiento del lugar físico en el libro en donde se ubican las imágenes entonces es por eso que en la terminología en la cronología que propone Pedraza y otros estudiosos yo estoy tomando digamos no me gusta inventar el hilo negro en ese sentido sin considerar que el libro mexicano es un clon una copia inclusive cronológicamente del libro español estoy tomando esa terminología porque me parece más o menos útil en términos generales y porque además la presenciamos la observamos en el libro mexicano entonces eso es lo que podría decir respecto de la expresión o de la periodización de crisis de la imagen a leonardo delgado le gustaría saber si en el caso de méxico existen materiales tipográficos como punzones contra punzones o incluso los tipos de plomo de la época navispala no yo igual que leonardo estaría fascinada de encontrar eso pero no tenemos esas evidencias tenemos lo que tenemos son lo que siempre uso la metáfora de que tenemos las huellas de los dinosaurios que son justamente esas improntas de los tipos pero no tenemos como si existen en otras tradiciones tipográficas ejemplos de punzones matrices o contra punzones eso no lo tenemos sabemos que la impronta que deja un tipo fundido en el papel tiene una deformación por lo tanto no podemos asumir que la huella digamos de las letras es una es fidedigna respecto al tamaño original del punzón pero si a través de procedimientos escalares podemos hacer una digamos reconversión imaginarnos cuál fue el tamaño con el que el cuerpo de la letra tamaños antes no se usaban puntos tipográficos como nosotros ahora tenemos en la computadora del 10 del 12 eso no existía en ese periodo se usaban expresiones léxicas para hablar de los tamaños de las letras podemos hacer un prorrateo e imaginarnos en qué tamaños de qué material tipográfico disponían las imprentas no voxpanas inclusive podemos saber a partir de comparaciones tipográficas qué imprentas prácticamente se aprovisionaban en los mismos circuitos digamos comerciales de surtido tipográfico pero no tenemos esos materiales alondra durán pregunta en el periodo austero en donde las imágenes escaseaban fue exclusivo de la nueva españa no soy experta en el libro peruano pero de las ediciones en lenguas indígenas que he podido ver tanto del virreinato del río de la plata como del virreinato del perú podría decir que no son exclusivas del caso mexicano al menos para este conjunto de obras para este gran género editorial de hecho podría decir que los libros mexicanos en lenguas indígenas del siglo XVI claro que tenemos un arribo tardío de la imprenta tipográfica a Lima llega en 1583 la imprenta el libro mexicano es notoriamente más ilustrado que el libro sudamericano pero respondiendo concretamente la pregunta de Alondra no no es exclusivo de México ahora cuando analizamos esa presencia o ausencia de imágenes en los libros tenemos que verla no solamente como una carencia o una limitación de la imprenta sino el factor del patrocinio es importante considerar eso y no necesariamente en todos los casos estas ediciones que estuvimos viendo si bien se publicaron y alguien las pagó no necesariamente contaron con el mayor repertorio financiero por lo tanto cuando vemos esta ausencia de imágenes no necesariamente es a causa de que no hubiera grabadores o repertorios visuales en los talleres bien aquí tenemos una pregunta más dice la función y lectores a los que iban dirigidos cada texto determinaba de alguna manera que el editor e impresor debían encargarse de la producción bueno todo libro tiene alguien encargado de la producción ese encargado puede ser puede participar el autor en algunos casos en otros no porque los autores no siempre estuvieron vivos por ejemplo voy a poner por caso un ejemplo que presenté en su primera versión que es el vocabulario manual de Pedro de Arenas la primera edición de la obra se publicó en 1611 en la casa de Enrico Martínez pero esa obra específicamente fue prácticamente el bestseller de la edición colonial en lenguas indígenas tuvo 14 ediciones este tema de las ediciones de esa obra específica ha sido estudiado por la doctora Ascensión Hernández Tribín lo que nos permite saber que la obra que se editó hasta el siglo XVIII Arenas ya no participó en el cuidado de esa edición sin embargo alguien estuvo al cuidado de esa edición en esa obra en concreto se señala cómo tiene que ir el texto y se dice normativamente qué parte va a ir en cursiva y qué parte va a ir en redonda por lo tanto no ahí no hubo un cambio del criterio editorial con independencia de que el autor no estaba cuidando el texto ni tampoco si el lector cambiaba o si cambiaban los públicos posibles con esto quiero decir que no necesariamente había en todo momento una conciencia deliberada o una decisión determinada sobre cómo iba a estar puesto el texto pensando exclusivamente en función del lector sino en función del tamaño de letra que se iba a poner cuántos pliegos de papel y cuánto qué extensión final iba a tener la obra y eso cuánto le iba a costar al patrocinador de la obra entonces no tenemos en todo momento si hay una concepción ideal del lector de qué lee y qué no lee pero no tenemos en todo momento un ajuste o una ecualización entre la labor de lo que hace el editor y lo que se supone que el lector va a recibir nos consultamos dice ¿alguna idea de aproximadamente hasta qué época se dejaron de vender en México los libros en Rama? yo creo que mi intuición es que en el cambio tecnológico al siglo XIX con la mecanización de los procesos que ya se empezaron a incorporar las prensas movidas por vapor no necesariamente la impresión manual que es la que la que estamos analizando específicamente en ese momento empezaron a entrar en juego unas transformaciones del mercado editorial que implicaba también la encuadernación es decir durante todo el periodo que estamos analizando no es que los libros no pudieran venderse encuadernados pero no era lo habitual la encuadernación era una decisión de parte del propietario o del usuario final de la obra en cambio en el siglo XIX que tenemos un aumento relativo de los tirajes porque cambia el mecanismo de producción los impresores por ejemplo un Ignacio Cumplido un Fernández de Lara un Galván empiezan a pensar que eso no se le puede no es el modelo digamos para llevar al público la obra terminada y en esa medida empieza a entrar en juego estilos de encuadernación diferentes yo supongo respondiendo la pregunta del señor que es en ese momento en que empieza a haber una disminución paulatina de la venta de libros en rama porque ese libro en rama básicamente es un libro o en pliegos que está hecho en papel de algodón mientras que empezamos a tener otro tipo de soportes para el siglo XIX sin embargo también tenemos pequeños calendarios o algún tipo de otros documentos de orden devocional que se seguían vendiendo en pliegos sueltos digamos por cuatro pliegos que no ameritan como tal una encuadernación entonces yo imagino que debe ser en el siglo XIX pero sinceramente no podría decir más por el momento Miguel Sosa consulta aparte de lo que se conserva en la Biblioteca Nacional de México ¿se tiene registro de dónde se encuentran los otros libros que aún existen de esta época? Bueno si nos referimos a lenguas a los libros en lenguas indígenas tenemos este patrimonio bibliográfico lo tenemos disperso en numerosísimas bibliotecas del mundo podríamos hablar de tres grandes grupos o tres conjuntos de repositorios los mexicanos que no son solo la Biblioteca Nacional que obviamente es nuestra magna biblioteca pero también está la Biblioteca del Instituto de Antropología e Historia está la Biblioteca Palafoxiana concretamente para este conjunto de libros tenemos dos repositorios impresionantes que es la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco que tiene una colección de hecho al igual que la Biblioteca Cervantina del TEC en Monterrey son los dos repositorios que para este conjunto de lenguas indígenas tiene de obras en lenguas indígenas tiene el registro de memoria del mundo tenemos entonces bueno también la de Carso tenemos ejemplares en lenguas indígenas en la República Mexicana en muchos acervos digamos por orden cuantitativo el volumen mayor está en la Cervantina del TEC en Monterrey y en segundo orden estaría la Pública de Jalisco el otro grupo de acervos son los acervos europeos la Biblioteca Nacional de España la hispánica también la Biblioteca Nacional de Francia la Biblioteca Británica diría que son los otros el otro conjunto de acervos europeos pero quizá donde más están estas obras nuestros nuestros libros bueno y también de ellos porque están allá en lenguas indígenas es en las bibliotecas norteamericanas en la Biblioteca de la Universidad de Texas en John Carter Brown en la Biblioteca de Newbury Library en Chicago y en las otro library en 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 California no son las únicas bibliotecas obviamente también está Tulane pero digamos que estas este conjunto de este tipo de obras ha sido de todos los libros del periodo colonial digamos los que más han interesado a coleccionistas el movimiento de coleccionismo de los libros mexicanos en general coloniales y de estos en particular empieza a florecer de manera muy potente en el siglo XIX junto con los no solamente desde el punto de vista de los circuitos coleccionistas sino con el estudio filológico de las lenguas digamos hay un maridaje ahí digamos de estas búsquedas nosotros tenemos un grupo muy importante y relevantísimo de bibliógrafos en el siglo XIX que son los que ponen foco y que atienden este repertorio que son García y Casbalceta Nicolás León Andrades Ramírez son varios los bibliógrafos y que después sus propias bibliotecas son las que tienen este fenómeno de dispersión no todas permanecen en el territorio mexicano y es por eso respondiendo la pregunta del señor Sosa que vamos a encontrar estas obras en muchos acervos afortunadamente para los estudiosos ahora tenemos desde hace varios años un fenómeno muy importante de digitalización de colecciones nosotros en México tenemos varios proyectos importantes que permiten a los estudiosos y al público en general poder consultar estas obras que de otra manera tendríamos que hacer muchos kilómetros miles de kilómetros para poderlas ver en este sentido invito a los interesados a consultar las obras que sobre esta materia hay en la biblioteca nacional digital de México y también a que le den una mirada que se deleiten con el goce de las obras en el proyecto de primeros libros de las Américas que es un consorcio de distintas bibliotecas a nivel internacional latinoamericanas y también europeas y norteamericanas que tienen digitalizadas las ediciones del siglo XVI en lenguas indígenas y en otras pero es una riqueza que está al alcance del click de todos ustedes no sé si hay otra pregunta sí doctora le decía aquí que tenemos una pregunta más de blanca Leonor y comenta el cuidado editorial pasaba por diversas etapas de la producción incluso terminado el libro algunas generalidades más sobre ello doctora y la felicita por la conferencia y pues por todo nuestro ciclo desde Toluca muchísimas gracias a Blanca por su gentileza hablando siguiendo con esta perspectiva arqueológica del libro el libro nos puede decir muchas cosas y yo invitaría a quienes quieren curiosear que revisen dos partes del libro que van a hablar de el cuidado editorial dos partes que son muy chillonas muy chismosas una una son las fes de rata en las fes de rata nosotros podemos ver el tipo de problemas editoriales que hubo y si el cuidado fue bueno o malo o qué pasó ahí y a partir de eso podemos hacer muchas inferencias hay fes de ratas muy largas que pueden deberse sobre todo en materia catequética que pueden deberse a los ojos revisores justamente como bien dice Blanca posteriores a no permitir que se vaya ninguna palabra mal escrita sobre todo en el siglo dieciséis y primer cuarto del siglo diecisiete vemos estas abultadas fes de rata para estas obras derivadas de los celos de los concilios mexicanos es decir los concilios los tres primeros del dieciséis de católicos mexicanos mil quinientos cincuenta y cinco sesenta y cinco y ochenta y cinco fueron muy explícitos en el tipo de programa editorial que se debía ejercer en México con fin de evangelización y en esa medida evitar cualquier desviación de lo que se quería impartir desde el punto de vista doctrinal y esto en los libros lo vemos con importantes fes de rata en algunos casos estas fes de ratas también tienen que ver con el proyecto editorial y tipográfico que emanó del colegio de Tlatelolco donde hubo un abanico de enseñanzas no solamente en diversas artísticas y oficios sino específicamente en aspectos de lectura escritura y composición de texto entonces también ahí vemos que de manera muy enfática en los autores franciscanos y algunas de las obras emanadas de estas imprentas o vinculadas con la autoría de los franciscanos tienen ese cuidado más enfático editorial posteriormente a eso no es que hubo un relajamiento de la revisión de las obras pero si vemos que hay una reducción en la fes de rata al respecto algunos investigadores concretamente Nora Jiménez del colegio de Michoacán en el estudio introductorio que hicieron con Marina Mantilla de la Universidad de Guadalajara sobre las obras en lenguas indígenas que están en la biblioteca de Jalisco señala que esa reducción pudo haberse debido a una merma en la población indígena que participara en la en los cuidados editoriales de alguna forma también no lo dice de esa manera pero da a entenderlo Magdalena chocan chocan o mena cuando señala el auge digamos de otros espacios educativos con desplazamiento o con menor participación de los indígenas entonces las fes de rata nos dan bastante información sobre si lo que se está corrigiendo es el cambio de la ortografía de una palabra o si es una letra que se invirtió o si hay un problema de corte silábico porque como las fes de ratas contemporáneas aunque cada vez vemos menos dice cómo se debe leer acá dice tal cosa en la página tal columna tal dice tal cosa y tenemos que leer o ver tal otra entonces eso nos da pautas sobre cómo se se cuidaban las las ediciones y el otro espacio que también es bastante elocuente respecto del cuidado son los los paratextos de los preliminares donde a veces tenemos la firma de los correctores explícitamente dicen que cuando se corrige y hay una especie de pedido de perdón si hay una errata el corrector dice que en una próxima edición como ya se leyó en la en la ponencia se promete un mayor cuidado entonces en esos preliminares a veces a veces no son tantos los que aparecen al menos no para este grupo de obras pero si hay mención sobre disculpen el error en la próxima será compensado o corregido esos son los dos espacios que indirectamente nos pueden hablar sobre los procesos editoriales gracias blanca por la pregunta mariela mondragón menciona y pregunta en hispanoamérica hay casos de publicaciones por cada lengua relevante pregunta ella y menciona en méxico está el náhuatl en perú el quecha y el atmara y consulta si hay de otros lugares sí muchísimas gracias por la pregunta sí la política editorial para las lenguas indígenas en américa fue editar predominantemente lo que se conocieron como lenguas generales o lenguas francas es decir aquellas utilizadas para la administración general y para el adoctrinamiento en el caso de méxico la lengua más editada más publicada es el náhuatl prácticamente para todo el territorio también tenemos ediciones en maya en variantes de maya yucateco por orden digamos decreciente tenemos mixteco zapoteco lengua de michoacán como le decían al purépecha o tarasco y pero sobre todo en el náhuatl y vamos a ver un fenómeno decreciente en la publicación no por importancia de la lengua sino por también la complejidad tipográfica para componer en una lengua vamos a ver que hay una relación directamente proporcional entre mayor complejidad fonológica de una lengua es decir aquella que necesite más acentos o más signos o las lenguas tonales por ejemplo van a ser proporcionalmente menos impresas al menos por ejemplo para el caso de la nueva España que el náhuatl como bien señala la señora que hizo la pregunta en Perú lo más las lenguas más publicadas van a ser el quechua y el aymara lo curioso con el caso de Perú es que es muy enfática la edición prácticamente trilingüe no es que no hay ediciones monolingües porque si las hay en alguna de esas dos lenguas o que no hay ediciones bilingües quechua castellano o aymara castellano pero va a haber una presencia más fuerte de ediciones trilingües que las que tenemos para el caso mexicano eso nos habla también de cómo eran los procesos sobre todo de aprendizaje de las lenguas por parte de los evangelizadores para aquel virreinato y también de los modos de doctrina que se aplicaban y también de un fenómeno de eficiencia editorial es decir convenía más editar de una vez en las tres lenguas que hacer por separado las ediciones bilingües o monolingües y también tenemos para el caso de la región digamos guaranítica que comparten el sur del Brasil bueno es más extendida que el sur del Brasil Paraguay actual Uruguay y una región muy muy importante de la Argentina lo que lo que conocemos como la Mesopotamia Argentina misiones corrientes y entre ríos ediciones en castellano y en guaraní entonces la política en general fue editar predominantemente en las lenguas generales en las lenguas indígenas que tuvieran o bien el mayor número de hablantes o aquellas que hubieran tenido una dispersión geográfica ya amplia antes inclusive de la conquista española porque era el vehículo principal digamos el que se valían los conquistadores para hacer no solo las tareas doctrinales sino también las de naturaleza administrativa es decir también se usaron esas lenguas para hacer censos para para cobrar impuestos digamos y es por eso que estas políticas editoriales reflejan esos usos de la lengua Julio César consulta doctora si existe alguna página web donde se puedan encontrar estos libros de forma digital si lo invito como mencioné hace un momentito a que revise por ejemplo la sección de impresos mexicanos de la biblioteca nacional digital de México también puede acceder al sitio primeros libros punto org que hay libros de distintas bibliotecas están digitalizados con muy buena calidad se pueden bajar los pdf de manera libre el acceso es libre los puede ojear digamos bueno digitalmente con bastante facilidad también podrían encontrar este tipo de ediciones en la biblioteca digital mundial así la ponen ustedes en cualquier buscador que tiene muchos materiales y también hay algunas de estas ediciones en la biblioteca virtual cervantes y en la biblioteca hispánica consulta Janet Muñoz dice buenas tardes las personas que trabajaban en las imprentas tenían alguna formación profesional específica quienes podían corregir los textos escritos en lenguas indígenas las personas que trabajaban en las imprentas eran de distinto tipo pero los correctores como mencioné antes podían ser en algunos casos los autores en algunos casos no en todos a veces el lugar de emisión de esos autores es muy retirado de los puntos geográficos donde se publicaron obras en el periodo nuevo hispano tenemos que acordar acordarnos que la imprenta llega a la ciudad de México en 1539 y se publica acá durante un siglo en imprentas de la ciudad de México hasta que se establece la primera imprenta en Puebla de Los Ángeles en 1639 y hasta el final del periodo colonial vamos a tener imprenta en Guadalajara y en Veracruz esto hace que si alguien que estuviera misionando por ejemplo en la zona Cora o en la zona Ópata quería publicar una obra no necesariamente o en todos los casos se desplazaba el autor a una imprenta de la Ciudad de México o de Puebla para hacer ese cuidado pongo un caso muy concreto la primera edición poblana en lenguas indígenas es de 1683 es una gramática en lengua tarahumara hay dos gramáticas impresas bueno de hecho es de los tarahumaras y huazapares hay dos gramáticas nada más esta de 1683 que imprimió Diego Fernández de León y una de 1826 de un padre que se llamó Telechea un franciscano que es quien entró en la zona de misión después de que fueron expulsos los jesús entonces en ese caso esos autores no estuvieron al pie de la imprenta al pie de la máquina viendo si el pliego traía o no una errata en ese caso se manda un original un manuscrito y es el operario que esté en funciones el tipógrafo que idealmente tiene alguna formación predominantemente en la lengua castellana a veces algunos rudimentos del latín y que hace un cotejo de lo que se está formando entonces esas ediciones después son verificadas o son contrastadas para tener la autorización final para poder circular pero no en todos los casos vamos a tener una autoridad impoluta que estemos viendo que es quien autorice que esa obra salga de hecho tenemos que pensar que en muchos casos en el siglo XVI los propios tipógrafos u operarios que estaban componiendo en la diversidad de lenguas indígenas que se publicó en el XVI no necesariamente eran conocedores de esas lenguas probablemente tenemos una correlación mayor es una hipótesis para el siglo XVI de un mayor cuidado de la edición por parte de los autores en algunos casos bastante verosímil podría poner por ejemplo Alonso de Molina que fue el franciscano que más obras publicó durante el siglo XVI yo estoy casi segura que él estaba bastante al tanto de sus ediciones no me consta que estuvieran en los talleres no tenemos documentación que nos permita saber que él cuidaba la edición pero sí es bastante verosímil que pudiera haber tenido una relación más estrecha con el cuidado de sus propios libros pero esto no lo podemos pensar ni para todas las lenguas ni para todo el periodo colonial lo cierto también es que a lo largo del periodo colonial se va dando una vamos a usar un término contemporáneo pero una profesionalización editorial digamos los editores van teniendo una formación un poco más enriquecida de hecho sobre la pericia o los conocimientos que pudieran tener los tipógrafos en sí hay algunas discusiones por ejemplo sobre el grado de alfabetización que tenía el propio Juan Pablo es el primer impresor que tuvimos en Nueva España entonces es un poco difícil responder de manera general esa pregunta sobre todo cuando vemos que hay libros que tienen muchas pez de rata entonces ahí indirectamente tendríamos que preguntarnos dónde estaba ese autor a contracorriente de esto que estoy diciendo también tenemos que recordar una cosa que durante el periodo no hispano la parte más delicada y más onerosa de la edición fue el papel por lo tanto era muy posible que aunque hubo un pliego saliera con una errata ese pliego no se tirara porque era mucho más caro y eso se compensaba con una errata es decir se hacía el mea culpa digamos en la fe de rata pero no se desperdiciaba el tiraje e inclusive podía pasar otra cosa que una parte del tiraje tuviera una errata y otra parte fuera corregida y enmendada esto quiere decir que un libro no es lo mismo que ahora que nosotros tenemos ediciones en offset y tenemos todos los libros con o sin erratas pero el tiraje completo idéntico sino que en el periodo de la imprenta manual podemos tener de una misma edición distintas variaciones ¿no? Entonces como ve la señora que me hizo la pregunta es un poco no podemos responder de manera categórica sobre esto o más bien hay una una serie de matices respecto de cómo se hacía el cuidado editorial pues justo nos preguntan ahora sobre el papel Paulina Robles ella pregunta ¿en qué momento se empezó a fabricar papel en la Nueva España? ¿dejó en algún momento de traerse papel de Europa? Paulina hay una obra clásica que todavía no ha sido superada digo no todo tiene que ser superado por algo existen en los clásicos que es la obra de Hans Lenz que se llama El papel en México él fue él mismo fue papelero de la de la compañía que que estaba en Loreto y Peña Pobre y él hizo un repertorio enorme de lo que de lo que se llaman marcas de agua o filigranas que vamos a decirlo en términos contemporáneos serían como los logotipos de los papeleros los elementos gráficos que a trasluz nosotros podemos ver una marquita que identifica la procedencia de los papeles él hizo eso sobre todo para los documentos de archivo por lo tanto no necesariamente tenemos todavía respondido este asunto para la edición impresa y hay una variante porque no es lo mismo el stock o el volumen en términos cuantitativos que se requiere para imprimir un libro que lo que se requiere para hacer una documentación notaria aún así en esa obra Lenz menciona y da los indicios de que hubo un molino de papel en Culhuacán desde el siglo XVI sin embargo ese espacio digamos de producción no abastecía las necesidades y la demanda de la producción editorial nuevo hispana el papel para la edición en México siempre del periodo colonial siempre fue importado de hecho hasta el día de hoy México no es autosuficiente para la producción de papel que se requiere para la edición nacional de ningún tipo ni de prensa periódica ni de edición académica ni literaria ni de nada por lo tanto Paulina si tuvimos molino si existió papel hecho en suelo mexicano pero el papel siempre para la edición fue importado y por otro lado por la misma razón que este 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 soporte digamos este sustrato clave que sin el papel no tendríamos libros fue siempre muy controlado por la metrópoli porque era la manera en cómo vigilar que no se publicara cualquier tipo de cosa eso no quiere decir que todo lo que se publicaba era era ideal pero sí era una manera de control político también sobre la edición de las colonias entonces eso es lo que podría decir también hay otro estudio de filigranas para documentos de archivo es un estudio más breve pero que es citable que es el de Cristina Sánchez de Bonfil que se llama el papel del papel en la Nueva España sin embargo este es un tema que amerita un estudio en relación directa con los usos editoriales no los usos necesariamente del papel para documentos administrativos ahora nos pregunta Romina ¿en qué medida se puede establecer el estudio del libro a partir de la relación entre cultura visual y cultura letrada? es una buena es una pregunta muy interesante yo hice un ensayo de aproximación al respecto en un capítulo de una obra que está disponible para su consulta y descarga gratuita en las publicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliográficas el libro se llama Bibliología e Icono Textualidad y el trabajo fue aproximación al estudio de la cultura visual en el impreso Nuevo Hispano lo que propongo ahí es que lo que nosotros nosotros tan inmersos en una cultura letrada estamos acostumbrados a ver a los libros como receptáculos de texto sin embargo lo que vemos sobre todo son formas visuales y esas formas están manifiestas no solamente cuando hay un grabado o un dibujo los párrafos mismos la extensión de un título es la primera impresión o la primera aproximación que nosotros tenemos a un texto es a partir de una aproximación visual inclusive en estos momentos en que estamos tan insertos en una cultura muy digital navegamos sin mucha distinción o sin digamos a veces mucha conciencia de fenómenos iconográficos a fenómenos textuales en este sentido desde mi punto de vista es bastante posible aproximarnos aproximarnos a eso a la cultura del libro a partir de la cultura visual porque no tenemos plenamente respondido cómo leían las personas en la Nueva España es decir si daban un predominio a la observación de la imagen o solamente a partir de los textos creo que nuestra forma de aproximarnos desde la historia ha sido fundamentalmente textual y hemos desplazado la interconexión entre texto e imagen por otro lado desde el punto de vista de la historia del arte se ha privilegiado la observación solamente de imágenes ahora cuando tenemos imágenes en un texto en un libro concretamente no es una estampa suelta es una imagen dentro de un libro en una página hay un juego digamos de 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 rotero de la mirada que nosotros no podemos de manera previa decir o determinar cómo es entonces lo que nosotros tenemos como posibilidad es ver cómo cómo son esas esas páginas cómo en qué momento por ejemplo se prioriza que el grabado esté en la mitad superior de la página en qué momento se emplaza un grabado entre dos columnas en qué momento está en la portada o por qué o cuándo deja de haber imágenes en los colofones y a partir de eso nosotros podemos hacer algunas hipótesis de cómo está funcionando la imagen o la cultura visual en estos libros no estoy hablando de cultura visual en otros en otras manifestaciones artísticas sino dentro del libro impreso no tengo una respuesta tajante a esto porque creo que los estudios de cultura visual y cultura letrada o de lectura en todo caso o de configuración de los mensajes iconotextuales para el periodo colonial son una tarea que todavía no está abordada desde mi punto de vista el maestro Eugenio Mejía Zavala nos pregunta se tiene noticias sobre la pertenencia de los libros mencionados a librerías particulares de aquella época menciona tengo entendido que en esos tiempos no existía el término de biblioteca como lo entendemos hoy sí lo que puedo responder al respecto es que tenemos otro conjunto de evidencias materiales que nos permiten responder a esa pregunta efectivamente se les decía librerías a lo que hoy digamos hay un desplazamiento semántico del término pero a lo que hoy conocemos como bibliotecas y también eso nos permite pensar en quienes podían ser los eventuales poseedores de estas obras ese conjunto de evidencias materiales son las marcas de propiedad que sería en términos generales la manera en que nombramos a los ex libris que pueden ser manuscritos o sea este libro perteneció a como muchos de nosotros al día de hoy rubricamos la propiedad de nuestros libros pueden ser también ex libris impresos o sea que son estampas pequeñas etiquetas que se ponían en los libros sobre todo en la segunda digamos el equivalente a la segunda de forros la contraportada y también las marcas de fuego que son estas son como unas estructuras de metal como las que se usan para errar caballos o vacas digamos para errar animales que se ponían en algunos de los cantos o a veces en más de uno de los libros para identificar la biblioteca o la librería para usar la expresión más adecuada de pertenencia de esa obra afortunadamente en muchos de nuestros catálogos bibliográficos está la descripción de esas marcas de propiedad tanto las manuscritas como las empresas y también las de marcas de fuego hay un proyecto que me permito sugerir que lo revisen si no lo conocen que es el catálogo colectivo de marcas de fuego que está en formato digital y que tiene el repertorio de estos distintos signos muchos de esos son la mayoría de ellos hay marcas de individuos pero la mayoría de ellos son de corporaciones de corporaciones religiosas que nos permiten hacer una reconstrucción a partir de la marca de cómo estuvieron agrupados esos ejemplares porque el otro conjunto digamos de fuentes para estudiar estas bibliotecas coloniales son los inventarios y sobre eso también hay un trabajo muy 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 vasto donde numerosos académicos de distintas partes del país y desde hace mucho tiempo esto se remonta de manera muy atrás en el tiempo han hecho esta reconfiguración o reconstitución de las bibliotecas coloniales por lo tanto es una especie de tenaza desde el punto de vista metodológico lo que podemos usar para saber cómo estaban congregadas esas bibliotecas las marcas de propiedad por un lado y los inventarios por otro cuando no tenemos inventario tenemos la marca de propiedad que nos permite saber a qué colegio a qué seminario a qué convento a qué orden perteneció un determinado libro a través del tiempo aunque también sabemos porque nosotros mismos ahora mismo tenemos libros y se los prestamos a un amigo o algún alumno o un alumno nosotros sabemos que esos libros pertenecieron o pudieron haber estado a lo largo de su vida de la vida del libro en distintas bibliotecas y a veces esos distintos lectores o poseedores esos libros móviles preservan o mantienen esas huellas entonces eso es lo que podría responder de cómo conocer o saber cómo estuvieron agrupados o cómo convivieron esas obras pues para concluir doctora tenemos ya una última pregunta aquí pregunta ceferino mendoza que nos puede comentar sobre la impresión de los libros del siglo dieciséis y en especial el libro del vocabulario en la lengua zapoteca y el arte del idioma zapoteco del padre fraile dominico juan de córdoba bueno ese libro es un libro ese libro es un libro muy hermoso son dos libros y de hecho existe edición facsimilar de esta obra con la cual se estudia el zapoteco clásico tenemos varios ejemplares de hecho se pueden consultar en el proyecto de primeros libros de las américas tanto el arte como el vocabulario son interesantes por muchas razones una de las cuales es que incorporan por ejemplo algunos términos al menos para mí fue eso interesante algunos términos como imprenta tintero papel eso da pauta de que Córdoba tenía una forma de comunicarse con sus informantes con estos indígenas que claramente en los cuales la cultura escrita e impresa concretamente tenía una función específica este registro de ese campo semántico digamos lo conocí por Thomas Smith el lingüista ya murió maestro de zapoteco investigador del colegio de México que estaba particularmente interesado no solamente en la obra para enseñar el zapoteco sino también desde el punto de vista del libro como un dispositivo de comunicación intercultural ese es un ese es un elemento que tenemos que reivindicar de estas obras no solamente verlas como espacios de transmisión de ideología dominante de la ideología católica o de o de un conquistador sino espacios en donde también se ven las formas de comunicación entre grupos indígenas y religiosos es un libro pequeño en formato digamos cuarto pequeño pero es un libro de numerosas páginas y también bueno el vocabulario está hecho a dos columnas tiene una una viñeta muy muy austera en la portada pero es es una obra bueno yo le tengo cariño porque me hace acordar a Thomas Smith bien pues con esto llegamos a la parte final de nuestra conferencia vamos a darle la palabra al doctor García Diego quiere intervenir está aquí con nosotros director de la Academia Mexicana de la Historia doctor tiene usted la palabra no pero es nada más para 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 despedir agradecer a Marina realmente impresionante estoy fascinado he de ser sincero Marina sobre todo con la segunda parte de tu intervención en la parte de preguntas y respuestas me dejaste anonadar me acaba de gustar mucho que termines tu intervención citando a 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 dos comentarios uno cuando hablaste de los repositorios donde en Europa en el extranjero Estados Unidos y demás hay libros en lenguas originarias me imagino que mayoritariamente religiosos no mencionaste la biblioteca vaticana me imagino que en la biblioteca vaticana debe haber muchísimos por no decir que todos y mi segundo comentario es preguntarte se cuenta en México con algún manual algún libro introductorio para neófitos como yo de la historia del libro de la historia de la impresión un un texto de verdad para principiantes eso sería todo y agradecerte la participación marina espléndida muchísimas gracias doctor respecto de la primera pregunta voy a confesar mi completa ignorancia en este sentido supongo que en la biblioteca vaticana por el hecho de ser la la biblioteca de la santa sede debe haber varias de estas obras pero yo no conozco un catálogo donde se haga énfasis en que estén ahí esas obras a diferencia de lo que sí conocemos que es la dispersión bibliográfica de este conjunto documental y de otros más mexicanos y peruanos en las bibliotecas que mencioné quizá porque la sed coleccionista se encaminó más hacia otros repositorios lo cual no quiere decir que no hubiera en Roma pienso que me lo dejo de tarea porque yo no conozco un catálogo como si por ejemplo hay digamos lo que se conocen como hand list para la biblioteca británica de las obras en lenguas indígenas que hay ahí seguramente las hay pero yo en este momento lo desconozco voy a buscarlo porque si por ejemplo sé que para la edición en guaraní y esto sí voy a hacer una pequeña elipsis para responder el comentario para la edición en guaraní sí sabemos que hubo ediciones en Roma y también en Madrid y también en Lisboa sin embargo para las ediciones en lenguas mexicanas a la fecha no se conoce ninguna que no hubiera sido publicada en suelo mexicano por lo tanto si hay obras en la biblioteca vaticana son obras que de acá se fueron para allá a diferencia de aquellas que sí fueron publicadas en Roma por ejemplo y que pudieron haber inclusive existido los originales de imprenta directamente en que estuvieran en las imprentas de Roma entonces estos tránsitos del libro o del cuidado de la edición me hacen suponer que quizá estuvieron llegaron como como libros ya impresos pero lo desconozco respecto del otro a ver Marina déjame intervenir es que me imagino bueno yo no sé cuándo comenzó lo del imprimatur pero me imagino que había polémicas en las que Roma estaba muy interesado sobre todo alrededor del concilio de Trento de qué tipo de catecismos y con qué contenidos qué materiales se podían decir cuáles no pero la dejamos así me queda muy claro que te interesó el tema y lo puedes no por supuesto que lo voy a buscar ahora sí sin duda ahora nosotros recogimos la normativa de Trento en los concilios mexicanos es decir la propia iglesia mexicana fue bastante ostensible en la revisión de lo que se publicaba para las lenguas originarias de México entonces no estoy diciendo que con eso bastaba pero no necesitaban la veña de Roma si por ahí va el comentario bueno una de las pistas sí sin duda tendré que ahondar porque eso yo así nunca me lo había planteado así que agradezco mucho este ponerme ese aguijoncito respecto de libros básicos de de historia del libro de México pues yo creo que tenemos algunos algunos textos clásicos que para un principiante podrían ser de mucha utilidad como el libro de Ernesto de la Torre Villar breve historia breve historia del libro en México es decir es un panorama digamos un libro clásico antiguo más recientemente han sido publicadas otras obras que tienen esta intención digamos de pinceladas de un de un arco cronológico que va desde casi casi que desde los códices hasta la edición digital contemporánea que es una de las obras que salió en la colección que dirige el doctor Flores Cano de la Biblioteca Ilustrada de México que es una obra que tiene como título libros ¿no? libros la hizo Tomás exactamente Tomás Granados entonces para una para alguien que se quiere introducir es un es un tipo de de panorama que permite tener ese 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 ABC ¿no? y obviamente hay otros otros otras obras que pudieran ser de digamos de consulta obligada para este periodo para el periodo colonial hay bastante bibliografía me permito sugerir por ejemplo el de Rosa María Fernández de Zamora que tiene que ver con los impresos mexicanos del siglo XVI y más específicamente donde se encuentran en todos a lo largo del mundo entonces creo que hay algunas obras son más de carácter técnico técnico me refiero a tecnológico no técnico descriptivo desde el punto de vista bibliotecario sino como desde una perspectiva histórica tenemos algunas obras de divulgación como las que mencioné también hay algunas hay un pequeño librito que no es tan fácilmente encontrable de José Luis Martínez sobre el libro en Hispanoamérica pero que da justamente estas distintas aristas o vertientes eso podría decir en términos generales y hay un rosario de artículos que podrían estar para temas particulares si alguien quiere ver como un repertorio digamos de sugerencias bibliográficas por periodo o por énfasis yo traté en un artículo que está disponible en Pesía Complutense de hacer de recoger es un artículo de 2012 o 13 de recoger más o menos todo esto es decir es como una bibliografía bibliografía de estos temas para quien quisiera adentrarse pero estudiosos afortunadamente en México y fuera de México del libro mexicano tenemos muchos los invito a navegar en las publicaciones que tienen Instituto de Investigaciones Bibliográficas en las del IBI también en Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información donde hay una producción editorial sobre la materia muy rica y muy actual pues mil gracias por la respuesta pero sobre todo mil gracias por la conferencia muchísimas gracias ya luego te voy a decir a dónde iba mi pregunta sobre lo del manual pero eso te lo vamos a ver posteriormente muy bien muchas gracias otra vez Marina mil gracias y Yasmin si quieres despedir la comunicación muy bien pues así es ahora sí que nos llegamos a la parte final de nuestra conferencia del día de hoy y recuerden que los esperamos el próximo 3 de febrero para la conferencia pues que continúa con este ciclo que sabemos que les ha encantado demasiado hemos visto sus comentarios muchas felicitaciones también que ya la doctora leerá más tarde ahí en la transmisión en vivo y pues vamos a tener el gusto de contar con la participación del doctor Mauricio Sánchez Menchero con la conferencia difusión del conocimiento libros y bibliotecas en Nueva España siglo XVIII así que los esperamos la próxima semana aquí en nuestra transmisión en vivo desde la Academia Mexicana de la Historia de la Historia de la Historia de la Historia ¡Gracias! ¡Gracias!